Su florentineza, ¿me necesita? Sí, justo me pillas preparando las florembolas para el sorteo de la final de la Champions. He puesto al Getafe. No quiero faltar al respeto, excelencia, pero en la final no hay sorteo. También decían que no había liga y mira, ahora, ¿qué pasa? ¿Que no confías en mí? Tienes razón, excelencia. Digo al tinaje por mi parte, sí, sí, lo siento. Está bien, está bien, está bien. No hay tiempo de lamentaciones. Hay que parar los pies al villano Kun Agüero antes que mañana siempre el caos en nuestra defensa. Vamos, al Foremóvil. Este es el hotel de concentración del Manchester City. Vamos, Pedro Robin, tenemos que atrapar al Kun Agüero en su habitación. No haga ruido. Así sí. ¡Hola, hola! Que el ascensor no funciona y tienes que subir con una cuerda. ¡Reparaciones, Izquerdo! Que no quedas satisfecho. Si te he visto, no me acuerdo. Perdón, es simpático, ciudadano. ¿Se aloja aquí en Manchester City? ¡Claro que sí! En las dos últimas plantas. Si te caes, no te levantas. Gracias, pesado ciudadano. Ya puedes seguir con sus quehaceres. ¡Los quehaceres, Pepe Domingo! ¡Los que ha...! ¡Calla, ya! Así sí, que ha tenido su minuto de gloria. ¡Fran el linterno activada! El diabólico Kun Agüero debe estar en esta habitación. No tema. El Kun es tan carijo que me va a durar menos que un becario. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi floren GPS y esta mole que tenemos aquí delante me indican que no estamos en la habitación del Kun Agüero. Estamos en la habitación de Yaya Touré. ¿Yaya? ¡Touré! ¡Ya, ya, ya! ¡Touré! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Vamos a atacarle! ¡Tito, tito, 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 floren! ¡Tito, tito, 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 floren! ¿Sabes qué? ¡Ataca a tu primero, Pedro Robin! No se preocupe. ¡Touré está lesionado! Va a ser más fácil que quitarle un caramelo a Iker Casillas. ¡Aguante! ¿Aconseguirá Florentino surtisar i estalvi de Manchester? ¿Podrá Padrarol tornar a menjar sòlids? I el més important, descobrirem què feia Pepe Domingo a un hotel de Manchester? La resposta la propera setmana a la mateixa Florentora, al mateix Florent Canal.